Música Alguien se llevó mi coche, ¿no? Me cago en la puta, no, se han llevado el mío, tíos Se acaban de llevar mi coche al depósito Ahora voy a por él Me cago en la puta Oye, que se me ha puesto tonto un tío de estos de la calle con un mierda coche ¡Gilipollas, toma! ¡Vamos, no te recomo! ¡Sube, sube, sube! ¡Gracias, guapo! ¿Ves qué divertido haces? ¡Toma! ¡Vamos de fría, cabrón! ¡No te vas a pasar por cierra, escuadre! He visto la policía, apuntando para otro lado ¡Ja, ja, ja! Y cipote, cipote Sí, ven, voy a pagar esta tía Cipote Cipote significa literalmente bobo ¡Eh, te ha salido mal! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, es porque no salta la policía! ¡Sube, sube, 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 sube ¡Que la vais a liar! ¡No salta! ¡No salta, tío! ¡No salta, tío! ¡Desde el techo, desde el techo! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Vale, puede faltar más! ¡Vale, mi coche no entra! ¡Ja, ja, ja! ¡No tengo que ir aquí! ¡Vámonos, que ya no te siguen! Espera, que ahora ya me dice Mira, yo cubriendo la puerta de chapa para que no salga el doble día salió la otra ¡Ja, ja, ja, ja! ¡He visto! ¡Hoy no es mi día, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ha fallao! ¡No! ¡Te estaba viendo venir! ¡Un sitio! ¡Te estaba viendo venir! ¡En el mapa! ¡Solo he tenido que escaparme un poquito! ¡Ahora no! ¡Ahora no he podido escapar! ¡Ahora no he podido escapar! ¡Cabrito! ¡Os huevo, desplasiao! ¡Que ahí solo queda el sitio de atrás! ¡Y atrás no me mola! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, tato! ¡Me coche vamos tres! ¡Pssst! ¡Ay, que mariquita de playa! ¿Ya? ¡Y aquí saca por la ventanilla! ¡Aaah! ¿Dónde va yo, Luis? ¿Dónde está mi misión? ¡Quiero la bomba justo de para nuestra! ¡Mierda! ¡Me llevo el mando ahora! ¡Lo cabe! ¡Para ahí no cabe! ¡Pasate! ¡Aplásate de la puerta! ¡Su mamón! ¡Que te veo! ¡Ya lo ha quedado! ¡Ya lo ha quedado! ¡Ya lo ha quedado! ¡Ya lo ha quedado! ¡Pero que hace no suelta el coche a salir por aquí! ¡Si no te quitas tu cuerpo! ¡Masiquita de playa! ¡Si me da un toque! ¡Masiquita! ¡Al final me quito! ¡Que viene la poli! ¡Que te quite! ¡Que viene la poli! ¡Que viene la poli! ¡Ahora se me cierra la puerta! ¡Y no se abre! ¡Que te quite! ¡Carallo! ¡Va! ¡Quinta de ahí, hombre! ¡Ya te me quito! ¡Es que doble te sube aquí andas! ¡Que te llevo! ¡Espera! ¿Pero es que me he hecho? ¿Para atrás o para atrás? ¡Yo es que para atrás te voy a dar de aquí para atrás! ¡Vale! ¡Llevo! ¡Llevo! ¡Uy! ¡Sube! ¡Sube! ¡Que te llevo! ¡Pero! ¡Ay! Que quede que te había quitado ya ¡Pero! ¡Se da pamón! Si como para llevar tiene uno de los bolsillos, jugando con vosotros. ¿Te recojo posis? Si venga, espera que me subo. Venga subete, yo tengo una estrella, no es de tu. Pues yo tenia tres. Esti barren a las dos. Ya vamos a empezar. Esti barren a las dosis. Tu vehiculo perdió encima me... Es que es la moto con la que he ido yo hasta ahí. Es culpa tuya entonces doblete. Si, llévame al este de donde esta mi moto, que me la tienen secuestrada. Si quieres parar que me quiero subir. ¿Dónde esta ya tiene? Bueno bien, bien. Se va de las motos, se va a subir el coche. Si te tuve la moto otra vez. Toma. Corre, 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 corre. Espérame. No sabe que te tiene que esperar. Me he subido al milagro. Ahora me has metido aquí dentro. Pues yo. Ahí viene el spin con un camion. Con un serpín. Con un serpín. Si, viene con un camion ahí. No lo ves ahí. No lo ves ahí. Macho eres un maripini tío que lo sepas. Hola Quintana. Hola Quintana. Hola Quintana. Hola Quintana. Hola Quintana. Hola Quintana. Que tal chico. ¿Es policía o no? ¿Cómo? Que si quieres alguna estrella de policía. Vale, vale, vale. Vente. Súbete al coche con nosotros. Vente la clava eh. Tenemos dos. A ver Tato, a ver. Y otra vez me baja. ¿Será cabrón? Luego dice que tú. Muy bonito, muy bonito. Tato te ha expulsado en su vehículo personal. Muy bonito. Está gracioso. Sí, sí, sí. Lo subió. Doblete. Lo subió arriba del gran precipicio. Lleva hacia el coche y se ha caído para abajo. No jodas. ¿Dónde aquí vamos? Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. No lo oyes. Aquí estoy esto. No lo oyes. A ver. Otra vez. Dice que si le mato. Escucha. No sé cómo te matas Posi. Porque yo me había bajado del helicóptero. Claro, claro, claro. Qué mal te ha salido Posi. Ahí está el negativo. Qué malo, qué malo es. Qué dice, pero si yo no he hecho nada. Sí, sí, sí. No, no, no. Así no, así no. No, no, no. Tienes que estar atropellando. A mí me da la tontería. Tienes que coger el helicóptero a ver si eres capaz de darme como a mí. Como yo a ti, vamos. Yo me quedo por aquí. Venga, pongo el helicóptero. Sí, te cae. ¿Qué tal? Porque, qué tal? La niña que venía. Yo lo sabía. Pero te quiere levantar ya. Venga, Marquín, tu chiquito. Por si como corre atrás. No la pone más ya, por si. Oye, eh, niño. No, no, no. No, no. No, no. El bombardero, tío. Meterlo por un túnel. No, no. El túnel hecho. Eh, yo creo que sí. Eh, yo creo que sí. ¿Te recojo? ¿Sabía yo que tenía que venir a por mí? Te recojo. Venga, que te quedo en atropello nada más. Ahí. ¿Está todo? ¿Me puedo subir contigo? ¿Dónde estas ya tienes? Yo no veo ninguna. Ninguna, ninguna. Las tiene Quintana todas. Ninguna, estoy viendo ustedes. Ya me están persiguiendo. a sube, 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 corre, sube, que tengo una estrella, corre, corre, sube ya como ya tienes tres ya me ha regalado la estrella, ya me va a empezar no conozco el position de estrella, no conozco el position de estrella es que tiene tres, tiene tres hostia, aquí me han pillado, una puta que había ahí una puta, no mamón, que da yo escucha, pues si, vamos al garaje ese que te quedas en casqueta, ove como puñetas lo hacemos eso es imposible hombre, imposible, no porque lo hiciste bueno, pero esto es más duro que dicho, chico adiós no, vamos a volar por ahí, por encima la pared con ella he visto venir pues nadie lo diría este, 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 no sé cómo vino el posi, por ahí atrás, que saltó por aquí arriba y acabó allí arriba yo venía de aquí, y pegué un bote ahí, con un coche, y me subí ahí claro, tío, es que esta valla es muy alta, no sé cómo puede saltar eso a ver dónde está el posi para quitar este coche de medio venga, meter el coche aquí pero sí, sin destrozarlo ahí se van a apagar las luces se te van a apagar, se están a apagar las luces ahí está, estaba, me hondí el IKEA encanta un poco al agua el hombre ahí tan tranquilo mirando al pocí y vienes tú y le tiras el coche al agua y todavía está el agua no está movido de ahí el agua es para mañar si todavía hay marrantes la beben de la vuelta y ahora que esperaba para salir sí pero hay que llegar ahí sin matarte lo de cultemos los de cataluña lo arreglaba como se arreglaba en la edad media casando a razón y con pulchdemont ya ves otro tracado de vengan ahí yo se lo quito yo se lo quito espérate espérate pero déjame que me ha robado cabrón me ha robado que me quito la pasta me la quitó cuidado que voy ojo me llego aaaaaah aaaaaaaa ay que me viste a la huyda a ver si ha pasado por el cino tío a la huyda tío a la huyda tío la huyda estoy en la pista de tenis estoy en la pista de tenis tío coño mira mirar en radar sube jordi pero yo me subo en la manguera por tu manguera paso que voy ardiendo yo me subo en la manguera será gay la manguera de por tu pero estos tíos están corriendo el otro ala el otro ala me tiene que ir al pozo si no yo estoy aquí pero me puedo subir contigo eh que? no no me puedo subir contigo que? no no me puedo subir contigo adiós jordi me ha vuelto a matar si 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 no que la policia es igual de cabrona que tu que me dispara a las buenas pero no es como me han dicho eso es donde va jordi venga subis aqui o no subis aqui si 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 vamos te ha adelantado te ha adelantado por si de las buenas eh ha sido un pedazo de adelantamiento ha sido un pedazo de adelantamiento gracias a ti gracias a ti cojo la curva pues si sabia que me ibas a hacer paulis es 31 no 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 explota lo que quiere que llegue a la playa a la playa a si llegamos a la playa venga ahí si llegamos, pero cuando llegue a la playa lo de todo no, cuando no metale el agua, que quiero meterme en el agua a ver, escucha en primera persona como se vería meternos en el agua se vería dentro del autobús debajo del agua a ver deja de disparar y llamar alguno al Lester a ver si, a ver si, a ver si a ver como se ve debajo del agua, dentro del autobús yo no puedo llamar al Lester si llamo al Lester, si llamo al Lester si llamo al Lester, si llamo al Lester si llamo hace poco, no se si puedo llamar otra vez ya esta, ya esta vale, vale si ahora no te cheques con la policía que esta delante ya, ya, ya lo veo y además voy sin la goma de las ruedas porque es un problema ojo con el atasco tanto, ojo con el atasco tanto ojo con el atasco tanto, ojo con el atasco tanto estoy frenando, estoy frenando pero nada, era que sea por mi culpa lo de las ruedas la película de... hombre, de quien va a ser como una bomba estamos de guerra Speed, 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 Speed Speed, Speed, Speed tenemos la bomba y la Sandra Bullock pero que pasa que va pisando huevos el conductor pero bueno, en Speed es más rápido es que es muy bonito no, para allá no es ya va bien, dale, dale para abajo esta abajo y luego a la derecha veis esto, veis esto vamos a la foto yo no veo nada voy conociendo uy uy, como coge esto que mal que mala es la rueda la bomba va a tu lado el primero que muere soy yo si, la llevo yo pero al final volvimos todo que mala que sea el primero estoy viendo por ti, con las manos en las piernas como tocando en los huevos jajajaja no, pero yo aquí también 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 mira, mira, mira como va metiendo las ruedas uy, uy como suena la ruedas como suena la ruedas como suena la ruedas que no hay mal se escucha así jajajaja jajajaja mira como coge la culo, mira que viciaco mira que viciaco y 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